¿Hacia dónde se tiene que dirigir la inversión en Pérez Celedón? Este fue uno de los temas que se trató en el taller Pérez Celedón como principal potencial de inversión para el desarrollo socioeconómico y creación de empleo, que fue organizado por la Coalición Costalicense de Iniciativas de Desarrollo, la Municipalidad y la Zona Económica Especial. El trabajo con la Agencia de Desarrollo, con los señores de la Zona Económica Especial de Pérez Celedón, va a ser ahora un trabajo de detalle, de más análisis. Sobre la presentación que nos hizo ahorita Diego Fernández, que es parte del equipo de ellos, vamos a ir a un nivel de detalle y entender en infraestructura cuáles son esas oportunidades que tiene la región y cuáles son las condiciones en recurso humano, en lo que son incentivos y en lo que es la parte de la actividad económica. Entonces viene un trabajo de afinar el lápiz para poder dar respuesta a estas preguntas. Por esa razón se presentó una guía de inversión donde solicitaron a la dirigencia participar llenando un documento, donde destacan los principales aspectos en infraestructura como son edificios, electricidad, telecomunicaciones, transporte, logística y otros. En el caso, recurso humano, temas como población y fuerza laboral, además de datos del sistema educativo, sumado a ello los incentivos y la actividad económica. Esta guía de inversión será el documento básico que integra la propuesta de valor de la zona, de acuerdo con un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo este material tiene que ser analizado. Después de completar la guía de inversión, que es esa como una lista, como un checklist que nosotros hacemos, viene la pregunta clave. La comunidad, ¿qué es lo que define que pueden ser nuevos sectores de inversión, nuevos sectores de oportunidad? ¿Con lo que tenemos? ¿Qué podemos construir? ¿Con una vocación agrícola? ¿Qué se puede construir? Y es únicamente desde una articulación de la comunidad que se pueden responder esas preguntas. Para la zona económica especial, esta es una oportunidad importante, por la magnitud de los proyectos que trabajan. Los primeros proyectos que la gente conoce, Ciudad Aeropuerto, el aeropuerto, el proyecto que generamos, tenemos Brunca Multilingüe con el Consejo de Profesionales, ya ahorita ya estamos encadenando todo. Tenemos alrededor de seis, ocho meses de ser zona económica y estamos bastante rápido. Cinde tiene una gran impresión del cantón, esta convocatoria los ilusiona y nos ilusiona a nosotros más por el acompañamiento que podamos tener con ellos para la atracción de inversiones. Con esta guía se permitirán las alianzas estratégicas para el desarrollo de las condiciones de competitividad, los puntos de servicios y contacto para la atención de inversionistas.